Hola, soy María con Shape Up. Muchas mujeres me preguntan que si ofrezco planes personalizados de nutrición y de entrenamiento a las mujeres. Y este es uno de los programas que tenemos. Hoy quiero compartirte información sobre cómo puedes obtener acceso a trabajar conmigo directamente y puedas obtener un plan personalizado tanto de nutrición como de ejercicio. Este programa se llama Lean Body Program. En este programa tú tendrás acceso a llamadas de coaching conmigo. Formarás parte de un grupo en Facebook en el cual estaré contestando tus preguntas. Te diseñaré un plan de alimentación y de entrenamiento específico para ti. Estará adaptado a tus necesidades únicas, a tus metas. No es un plan que va a tener otra mujer en la comunidad, ya que cuando es un plan personalizado con una meta específica, cada persona va a requerir diferente tipo de alimentos, de suplementos, de entrenamiento. Así es que si tú estás buscando un coach que te guíe en tu jornada, que pueda diseñarte tus menús y tus programas de entrenamiento para que logres tus metas, entonces el Lean Body Program es para ti. Puedes agendar una cita conmigo para que tengamos una consulta completamente gratis y te ayude yo a definir si este es el programa que estás buscando o si tú estás buscando alguno de los otros programas que ofrecemos. Así es que si estás lista, obtén acceso al Lean Body Program o agenda una llamada de consulta conmigo para conocer más sobre ti, sobre tus metas y hacerte las recomendaciones para el mejor programa que se ajuste a tus necesidades. Así es que va a ser un gusto para mí ser tu coach y ayudarte a que obtengas ese Lean Body que estás buscando.